Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y te voy a contar en este vídeo exactamente cómo puedes, si quieres, si no, no, configurar el prompt de tu servidor, de tu servidor VPS, ya sea una Raspberry, ya sea un servidor virtual como el que configure hace unos días y apunté con el dominio también hace unos días. Pues bueno, se trata un poco de esto, de mostrarte exactamente cómo lo puedes dejar configurado para que tengas un prompt tan similar como el que estás viendo actualmente. Ya has visto aquí cómo lo tengo yo, esta apariencia tan, ¿cómo te diría yo? Pues tan interesante, pues para que lo dejes exactamente igual. ¿Por qué tenerlo así? Bueno, pues simplemente te voy a hacer un ejemplo. Si me voy a mi directorio de Rast y voy exactamente a mi directorio donde tengo UV2, UV2VPodcast, que es lo que estoy ejecutando ahora, ves aquí toda la información. Por ejemplo, ves en qué situación, si hago aquí un git status, verás que tengo dos, tres archivos que están pendientes de ser comiteados y luego también tengo algunos archivos que no están o que no tienen seguimiento. Aparte de esto, me dice que es un directorio que está configurado utilizando Rast y la versión de Rast que estoy utilizando. Y así mismo también me dice el directorio en el que me encuentro y la fecha. Bueno, pues esto al final son comodidades, sencillas comodidades que te ayudan a trabajar directamente con tu prompt, directamente, con independencia de dónde estés, con independencia de que estés en, quiero decir, con independencia de que estés en un servidor virtual, con independencia de que estés en tu propio equipo, con independencia de cualquier cosa. Así que vamos a ello. Y para esto, lo primero que vamos a hacer, primero, bueno, me voy a conectar al servidor que es DigitalOcean, que es el que estamos configurando últimamente. Y el siguiente paso es instalar Bashit. Bashit es un framework en Bash que te permite añadir determinadas comodidades. Y para instalarlo es tan sencillo como hacer esto. GitClone. A ver. Ahora instalamos GitClone. Ya lo tenemos instalado. Y el siguiente paso era ejecutar este comando. Le decimos que yes. Y ahora le decimos que source.bass.rc. Ya tenemos el prompt tal y como aparece aquí. Ya a mí no me gusta nada, pero bueno, es exactamente como está. Punto.bass.rc. Vamos a echarle una mirada a lo que hay dentro. Y lo primero que vamos a hacer es... Por cierto, vamos a aprovechar esto. XterColor. Porque yo creo que tengo aquí... A ver. Bueno. Vamos a buscar el CEM. El CEM. El CEM. El CEM, ¿eh? El CEM. Y vamos a quitarlo directamente. Porque a mí no me interesa tener ningún tema cargado. Vamos a hacer otra vez source. Vale. Export. Vamos a cut. ¿Cómo ir? A ver si... Bueno. Bueno, con esto ya tenemos el tema. Luego te explicaré un poco qué es lo que vamos a hacer. Referente al tema de los alias. Vamos a empezar a aprovechar todo el tema de los alias. En un vídeo anterior te estuve contando cómo podías trabajar con Docker. O mejor dicho, con Docker Compose utilizando esto de los temas. Pero aquí lo vamos a explotar de nuevo. Y ahora lo siguiente que quería instalar es Starship. Starship es algo más interesante. Que lo que nos va a permitir es trabajar un poco con esto. Vamos a... Lo primero, instalar Starship. A ver. Instalar en... Vale. TTT. Vamos a ver. Crates. Esto nos permite. Como no tenemos... Voy a instalar primero Rust. Rust. Soy consciente... Soy consciente de que esto de instalar Rust, pues es algo complejo. Bueno, algo complejo. Quiero decir, no es nada complejo porque ahora lo vas a ver. Pero lo quiero hacer porque lo vamos a utilizar en vídeos posteriores. Rust. Install. Rust. En Ubuntu, por ejemplo. Vamos a hacer esta instrucción que es tan sencilla como esto. Lo vamos a pegar aquí. Porque luego podremos instalarlo en otros sitios. Pero ahora simplemente lo vamos a instalar en este servidor. Te tengo que decir que además de instalarlo utilizando esta instrucción, utilizando Cargo, lo podríamos haber hecho instalar... O sea, lo podríamos haber instalado directamente desde los repositorios oficiales de Ubuntu. La ventaja de instalarlo desde aquí es que como a lo mejor desarrollamos algo, pues tenemos muchas opciones para hacer. Vamos a hacer esto. $HOME. .cargo.env Ya tenemos. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es Cargo. Install. Starship. Y así vamos a tener Starship instalado en este equipo. Por otro lado, vamos a irnos a cd.config. Cargo. Perdón, Starship. Cat Starship. Esto es como lo tengo yo configurado en mi equipo personal. Y lo que vamos a hacer es copiarlo. X clip. Sell clipboard. De esta manera me lo he copiado a mi portapapeles. Y ahora nos lo vamos a instalar aquí cuando termine de hacer todas sus cositas. Mira, a ver, los deditos. A ver, así aquí. Cuando termine de hacer todas sus cositas lo vamos a instalar. A ver, un segundo. Tarda un poquito. Mientras tanto voy a echar un traguito de agua, hombre. He visto que esto está de moda. Tengo que decir que estoy particularmente, ¿cómo te digo? Particularmente enamorado de Manjaro. Bueno, estoy particularmente enamorado no tanto de Manjaro, ni de Arch Linux, ni de todas estas distribuciones. Lo que estoy particularmente enamorado es de los repositorios AUR. Es decir, de los repositorios de la comunidad. Porque te permiten instalar una gran cantidad de archivos, de aplicaciones, de herramientas. De una manera muy sencilla. Directamente desde los repositorios AUR. Y es algo que yo siempre quiero utilizar. Entonces, esto se ha quedado un poco al margen desde el momento en el que he empezado a utilizar Cargo. Bueno, desde el momento en que he empezado a utilizar Rust. Desde que he empezado a utilizar este lenguaje de programación. Porque este lenguaje de programación lo que tiene es una herramienta, un sistema de paquetería que se llama Cargo. Que es el que se encarga de instalar distintas aplicaciones. En este sentido, por ejemplo, instalar Starship es tan sencillo como lo que acabo de ver. Cargo, install, Starship. De la misma manera también tienes otras herramientas como pueden ser en el caso de Python, Pip. Pip es otro gestor de paquetería que te permite instalar también paquetes de Python. Y de una manera tan sencilla como la que acabas de ver. Entonces, sí, estoy tremendamente enamorado de Cargo. Pero también estoy tremendamente... Perdón, estoy tremendamente enamorado. Linker a... Primer problema. No he podido instalar... No he podido instalar Starship. Bueno, no he podido instalar esto. A ver. Linker CC. Vamos a buscar el error. A ver si lo podemos solucionar de una manera relativamente fácil. Eso es porque seguro que no tengo las cosas que no debería de tener. Efectivamente. Sudo apt install. Sudo apt... ¡Oh! Espérate un momento. Que oculte mis teclas. Vale. Voy a mostrarlas de nuevo. Bueno, voy a ocultarlas porque me he equivocado. A ver. ¡Oh! ¿En serio? ¡Oh! 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 Estaba intentando utilizar la misma contraseña que utilizo en mi equipo en este servidor. Y no es la misma. Son los pequeños problemas del directo. Pero bueno. A ver. Creo que ya lo he arreglado. Sí. Ahora ya se muestran las teclas que voy pulsando aquí abajo. Vale. Me faltaban por instalar los repositorios. Ahora creo que ya está. No servicio. Vamos a ver. No me digas que me va a hacer otra vez. Bueno. Cargo install Starship. Mientras tanto, vamos a echarle una mirada a Starship. A ver. Estaba por aquí. Aquí está. Vale. T-T-T-T-T-T. Setup. Vale. Simplemente tenemos que añadir al archivo esto. Starship init bash. Y con esto ya lo tendríamos configurado. A ver si no tarda mucho. Y ya lo dejamos. Bueno. Nos faltará esta parte de aquí. Que me va a tocar volver a copiarlo. Menos mal. Que soy una persona medianamente espabilada. Y como no me fío de mí mismo. Lo he dejado aquí preparado. Vale. A ver si no tarda mucho. ¿Qué dice ahora? ¿Qué falta? CMake. No inst... CMake. No inst... ¿Cómo puede ser esto? A ver. CMake. Not. ¿Me estás diciendo? Pues sí. No está instalado. Cosas. Cosas del directo. Luego dejaré las notas del vídeo. Un enlace a la página web. Para que veas todas estas cosas que me han pasado. Para que no te vuelvan a pasar a ti. A mí lo que me fastidia es esto. Tener que volver a empezar desde el principio. A instalar Starship. Y con la esperanza de que no se vuelva a repetir otra vez el mismo problema. Digo, a ver... Perdón. Digo, a ver si estoy haciendo publicidad, pero no. A ver si no queda mucho y se queda esto instalado. Madre mía. Simplemente esto es por darle un poco de cosa atractiva a toda la parte del prom. No por nada más. Al final, como estás viendo, podemos trabajar perfectamente tal y como lo tenemos. Simplemente sería añadir algunos detalles. Por ejemplo, mira, ya que estamos... Vamos a echarle una mirada. Ahora volveremos aquí. A como lo tengo yo. Bash RC. Bashit. Bashit. Aliases. BIM Custom Aliases. Ves, aquí es donde tengo yo configurado los alias. Esto es lo que vamos a instalar directamente en el servidor para que cuando instalemos Docker, que todavía está sin instalar en este servidor, veas lo sencillo que es. Ahora cd. Vale. Y vamos a aprovechar aquí, que lo tengo todo preparado, para copiarlo. 129. Ya está casi. Bueno, ya está casi. Quedan 200 crates, que son los módulos, por así llamarlos, el equivalente del módulo de Python para el caso de Rust. 165. Venga. Ya estamos casi. Madre mía. Casi, casi. Venga, venga. Vamos. 210. Ya casi lo tenemos. Vamos. 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 100 quedan. Tan, 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 tan. 110, ¿eh? De verdad. El ser humano qué condicionado está por las expectativas. Cuando tiene ganas de que algo concluya rápidamente, ve las cosas con el vaso medio lleno. Y cuando no quiere que llegue, las ve con el vaso medio vacío. Todo depende de las expectativas que tenga cada usuario o cada persona, o cada uno básicamente, para entender las cosas como deberían de ser. Cuando quiere que llegue, lo ve todo perfecto. Cuando no quiere que llegue, lo ve todo fatal. O al revés. Vaya, básicamente, me estoy liando yo solo. Quiero decir que, por ejemplo, y te pongo un ejemplo mientras se termina de instalar Starship. Cuando no quieres, o cuando estás a lo largo de la semana y, por las circunstancias que sean, no quieres que llegue un evento, parece que, mejor dicho, cuando estás disfrutando algo muchísimo, el tiempo pasa a que se las pela. Mientras que, cuando es algo realmente aburrido y lo estás pasando soberanamente mal, el tiempo pasa muy despacio. Parece que los segundos se alarguen tremendamente y, en el otro caso, parece que no lleguen. Ahora mismo, a mí me está sucediendo exactamente eso. A mí, cada crate que se está instalando parece que sea una cosa tremendamente compleja. Parece que esté tardando infinito. Mientras que, bueno, a lo mejor a ti se te está haciendo tan largo como a mí. No lo sé. Esto es un infierno. Espero que tarde poco porque, la verdad es que esto es un poco infernal. Y no entiendo por qué, pero bueno. A ver. Ya quedan 70. A veremos. Y ya tengo copiado esto. A ver. Se ha quedado ahí un poquito TST. A ver. Se ha quedado tieso, ¿eh? Voy a tener que detener el vídeo. 310. Está casi. ¡Vamos! Mira, mientras tanto, lo que voy a hacer es configurar esto. ¿Vale? Entonces, Starship. SSH DigitalOcean. CD.config No existe ni siquiera el directorio config. Voy a hacer una cosa. En lugar de hacerlo así, voy a poner mkdir-p.config barra Starship. cd.config barra Starship y ahora vamos a hacer un cat starship.tommel ¡Ay, señor! ¿Por qué se ha quedado así, tío? Cat. Starship. En el último momento he copiado starship.tommel Starship.tommel Voy a borrar Starship. Bueno, me voy a salir de aquí. Voy a volver a mi equipo. Mientras tanto, ¿eh? Todo esto lo hemos copiado al directorio. Vamos a entrar otra vez a DigitalOcean. La gran ventaja, como te conté en un vídeo anterior, la gran ventaja de utilizar la clave público-privada es que te permite acceder con mucha facilidad y con mucha rapidez a tu equipo. No tienes que, cada vez que quieras, introducir la contraseña. Ahora, por dejarme mal, está aquí, pues eso. cd.config starship starship No sé qué es lo que ha hecho. cat start ship start ship.tommel Vale, ahora sí. cat starship punto tommel Vale, ahora ya lo tenemos aquí introducido. Toda la configuración de Starship. Simplemente me queda esto. Voy a salir de aquí y vamos a ver mi bus rc porque además de esto tengo alguna cosa adicional. cómo es, por ejemplo, aquí. Estas dos cosas son la parte de Starship. De paso también, cuando terminemos, instalaremos Zoxide. A ver si termina rápido porque esto ya es un poquito desesperante. Llevamos ya 22 minutos y y todavía está ahí viéndola venir. Pues lo voy a hacer ya. A ver. Cat Vale, lo que tenemos que copiar son estas dos líneas. Vale, nos vamos a ir a BIM. Vamos a entrar otra vez en el en el servidor. No sé si es un problema. No, un problema de mi equipo no, porque evidentemente está tardando en compilar y todo esto desde el servidor de DigitalOcean. Ya queda poco. ¡Vamos! Ahora ya estamos dentro. Bash rc. ¿Vamos? Se me está haciendo esto largo, largo, ¿eh? ¡Ay, señor! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ya queda poco. ¡Ya queda poco! Voy a poner un poquito de... Mientras, por lo menos... Es que ni siquiera esto, ¿eh? Se ha quedado esto... A ver... ¿En serio? ¡Qué barbaridad! Me ha hecho ahí un PS-EDF a este top. ¿Qué barbaridad? Eh... Ése es. habíamos visto que había aquí una que era la que yo quería ver cat bus rc la que yo quiero es esta term a ver, ¿dónde está? ps1 no, 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 no aquí, xterm color esto es bim bars rc term exp base rc me va a dar error porque al final eso no va a poder cargar pero voy a cortar aquí ya en el siguiente vídeo te mostraré exactamente cómo ha quedado configurado este starship porque tampoco tiene mucho sentido hacer esto ¿vale? vale vale, pues así lo dejamos solamente nos queda instalar starship que lo dejo aquí en segundo plano y nos vemos en un siguiente vídeo ahora sí que puedo poner la musiquilla del final venga hasta luego adiós 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 adiós